Pongo el direccional, se estrellaron acá, miramos espejo, nos pasamos con cuidado Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, si a ti te da miedo pasar una glorieta en una avenida muy concurrida Glorieta, rotonda, route point, como ustedes le quieran llamar Ese círculo vial, pues bueno, el día de hoy les llegó la hora de perder ese miedo Porque les voy a dar un tutorial bastante claro, corto y conciso sobre cómo pasarlos Entonces, empecemos Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces fácil, ustedes lo van a mirar y si les gusta mi contenido, pues se suscriben sin ningún compromiso Bueno, vamos a ingresar a la glorieta Yo siempre les aconsejo que ingresen por el segundo carril de la vía Listo, entonces aquí me voy a incorporar al segundo carril porque si no sería el tercero Listo Si la vía tiene dos carriles, por el izquierdo Y si tiene tres carriles, les aconsejo que entren por el segundo A menos de que vayan a la primera salida de la glorieta Ahí sí entonces entren por la derecha ¿Ok? Si van a salir a la primera salida de la glorieta Ahí entran por el primer carril Y si no, por el segundo carril estaría bien En este momento vengo en el cambio de tercera Vengo en tercera, pero les aconsejo que entren en segunda siempre a las glorietas Recordemos también que el que entra a la glorieta tiene automáticamente el pari ¿Listo? O el se del paso pues Entonces, vigilamos de allá ¿Vienen carros? Sí, pero Vienen solo a la izquierda Entonces me podía meter ahí como por la sombrita Como veníamos por el segundo carril y la grúa venía por el tercero Si hubieran venido más carros Había tocado frenar Clutch freno Y volvemos a primera Aquí mantenemos nuestro carril Si frenaron adelante pues vamos con el solo frenito Ya que no nos toca detenernos Si nos hacen detener en la glorieta Clutch freno Si no, con el solo freno Vamos mirando Todo esto tenemos la vía Tenemos la vía Tenemos la vía Tenemos la vía Pongo el direccional Y como se van dando cuenta Yo siempre ando como jugando entre el freno y el acelerador Dependiendo lo que yo vaya Si hubo peligro Empiezo el freno Si hubo peligro Vuelvo al acelerador Se estrellaron acá Miramos espejo Nos pasamos con cuidado Y volvemos a mirar Y nos volvemos a incorporar al segundo carril Como veníamos Y aquí para salir Subimos el direccional Indicamos con el direccional Miramos espejos Con precaución No viene nadie Y salimos Los que venían por allá Tienen el pare Porque siempre que vayamos a salir De la glorieta Tenemos la vía El que sale de la glorieta Y está dentro de la glorieta Tiene la vía El que entra tiene el pare ¿Listo? Bueno, ahora vamos a subirle el nivel Mucha gente en los comentarios Me ha pedido Que vaya a la glorieta De la tercera Con 50 Creo que es Bueno, igual yo sé dónde queda Les voy a mostrar esa glorieta Esa es una de las glorietas Más difíciles de Bogotá Por no decir la más difícil de Bogotá Y una de las más difíciles De Latinoamérica Desde acá creo que ya está el trancón El La El tráfico pesado Para entrar a la glorieta Bueno Como les dije ahorita Vamos a aplicar lo mismo Solo que un poco más Con más carros Entonces Nos vemos en el segundo carril Esta si es de solo dos carriles Esta vía Y Pues bueno El que entra A la glorieta Tiene el pare automáticamente O bueno El se del paso Igual tienen que parar Si vienen carros Pues ya Y bueno Y nos vamos a ir Haciendo la filita Juiciosos Ya saben En este caso Ya no pude yo entrar En segunda a la glorieta ¿Por qué? Porque ya voy a menos De 10 kilómetros por hora Me tocó en primera Entrar a la glorieta Y aquí Clutch y freno Porque pues el taxista No fue capaz Y entonces aquí miren Trabajo de clutch y acelerador Hacer un poquito Saco el clutch Vienen carros Pero se empiezan a insinuar A insinuar Se les pegan Se les pegan Nada Viene un taxi Después del taxi Pues acelero Y saco el clutch suavecito Es importante que tengan el clutch Como cerca al punto de contacto Y entonces Como se dan cuenta Tampoco tenemos líneas divisorias Entonces ¿Qué hacemos? Seguir una pauta Más o menos Esto tiene un ancho Como de tres carriles Entonces ustedes Más o menos Siempre van como Por la mitad de la glorieta Se imaginan Que la glorieta Se imaginan tres carriles Y van como por la mitad Vamos mirando El centro Ya metí segunda En este momento Voy en segunda Porque pues Ir a menos de 20 km por hora Pues ya es muy lento Y ya Y aquí pues Ustedes pendientes Con el freno y el acelerador Por si se les llega a atravesar alguien Le voy a dar una segunda vuelta A la glorieta Porque se puso suave En un momento Entonces le voy a dar Una segunda vuelta a la glorieta Pues para que vean Acuérdense que Si estamos adentro De la glorieta Tenemos la vía Miren Todos nos tienen que frenar acá Si ven Bueno aquí hay un huequillo Lo pasamos Ellos tienen que frenar ahí Como se dan cuenta El señor de la cameta Frenó Porque yo tengo la vía Y se dieron cuenta Y listo Y eso sería todo Aquí voy frenando Porque los de adelante Van frenando Y simplemente pues Hacemos la filita Y ya Como se dan cuenta No tiene mucho misterio Si me hacen bajar de 10 Me va a tocar bajar a primera Y casi Listo Y acelero nuevamente Tengo la vía Tengo la vía Nada Nada Ustedes tienen que hacer Respetar su vía Listo Obviamente Él no tenía la vía Porque se estaba metiendo Y él tiene que realizar Un trabajo de espejos Y mirar que no venga nadie Y es que Por eso yo digo Que no es bueno Ir tan pegado allá De la glorieta Precisamente por eso Porque después Para uno salir Se le cuesta más trabajo Y aquí ya nos vamos a salir Señores Entonces Pongo mi señalización Mi direccional De que me voy a salir Con respecto a todos ellos Yo tengo la vía Yo tengo la vía Igual voy con el piecito Sobre el freno A este mal le valió madre Que yo tuviera la vía Entonces voy con el piecito Sobre el freno Tin 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 Y listo Y le chuzamos Y listo A fondo señores No mentiras Y listo Eso sería todo Y bueno gente linda Eso fue todo Por el video de hoy Espero les haya servido Y gustado este video Si les gustó este video Regálenme un like También no olviden Suscribirse Y compartir este contenido Y por último Para los que quieran Ver mis clases En orden Bien chévere Un cursito Bien cortico Les ofrezco Mi curso en Patreon Es un curso Bastante económico Se los dejo Como comentario Estacado el link Para que ingleses Se suscriban Y pues Vean Mi curso en orden Con las clases en orden Nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau Gracias por ver el video.